Me dicen el encopao, los que no saben lo que me ha pasado y me ven, echo un cualquiera, que digan lo que digan que ya no me hace mesa me llaman el encopao, como si el que anda así pierde el honor y no piensan que el que mata su rabia entre unas copas tiene su razón Total, que le importa a ella que viva como yo vivo metido siempre en el boliche de esa espina que ha dejado de ser tan linda por su olvido Ay, total, que le importa a ella que viva como yo vivo Mareado de caña y de recuerdo, noche y día, día y noche, por su vida que es mi amor Me dicen el encopao Y no es mentira que voy mal rumbeado Todo por una morocha que me marcó una huella De penas y de sombras Me llaman elenco pau Pero conmigo nadie va a jugar Porque los hombres se encuentran Y entonces cara a cara hay que corajear Total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo Metido siempre en el boliche de esa esquina Que ha dejado de ser tan linda por su olvido Ay, total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo Mareo de caña y de recuerdo Noche y día, día y noche Por su vida que es mi amor